Vamos a ver, este curso va a tener como dos partes, la de esta semana y la de la que viene, ¿vale? Esto va a ser, vamos a intentar visualizar como una especie de, os voy a enseñar cuál es la vía que yo entiendo de diagnóstico y la semana que viene vamos a hablar de la aplicación una vez que ya sabemos que necesitamos. ¿Por qué antes de empezar os cuento todo esto? Porque, bueno, mi nombre es Inmaculada Pérez, mi empresa es Incentifor y nosotros nos dedicamos a distintos ámbitos. Hacemos eventos normalmente de intercultura y profesional, hacemos mentorización a emprendimiento y a empresarios, hacemos proyectos, que es donde realmente esto me ha dado mucho más bagaje para el curso de hoy. Y sí es verdad que en este tiempo, si algo es diagnosticado, es que la gente muchas veces nos metemos a hacer cosas sin realmente saber qué necesitamos, ¿vale? Y ahora, con lo que acaba de pasar, eso se ha desbordado. Desde que nos metimos en el confinamiento yo analicé la oferta formativa que estaba surgiendo y como en el grupo de mujeres a la que yo pertenezco, que somos 300 y que hablamos muchísimo entre nosotras, la gente hacía formación de todo. Y yo decía, pero bueno, ¿para qué se está formando en esto? ¿Para qué lo quiere? Es decir, vamos a intentar dar en la diana de las cosas. Para dar en la diana de las cosas es este conjunto de formación empresaria en red, que es una formación puntual, útil y que vaya tal. Mi formación es que vosotros detectéis qué es lo más útil. No todo vale, no todo es necesario en la misma medida. Y eso, lo que estoy diciendo, es una obviedad. Pero por más obvio que parezca, sí es verdad que yo observo que a veces no nos paramos a ver realmente cuáles son nuestras necesidades para poder hacer una estrategia. Todos sabemos lo que es una estrategia. Una estrategia es un conjunto de acciones que nos tienen que llevar a cumplir un objetivo. Esas acciones no pueden ser arbitrarias, tienen que ser unas acciones que vayan encaminadas y que nos acerquen con, aunque esto parezca ser flojada, con el mínimo esfuerzo y la mayor efectividad. Esto que parece muy obvio, a veces cuando estamos en una vorágine como la que se nos ha venido, digamos que no nos paramos lo suficiente, ¿vale? Y voy a compartir pantalla, voy a empezar mi presentación para seguir una guía. Para poder preguntar, existe un chat. Dentro del chat está mi compañera Olga, que es la que me interrumpirá cuando ella entienda que me puede interrumpir y me dirá, Isma, hay estas tres preguntas. Entonces yo me paro y contesto, ¿vale? Igualmente, si tenéis un problema técnico, por ejemplo, ahora mismo en el chat acaba de solucionar Olga un problema técnico. Ella está allí en su sitio y también para ayudarme a mí si lo tuviese. Olga, habilítame, por favor, la función de compartir pantalla. Hoy un momentito, buenos días a todas. Bueno, mientras, os comento... Os comento la estructura de hoy, vamos a hablar un poco, pues, de empresas, de personas, de lo que es un DAFO, de cómo hacer un DAFO. Vamos a ver qué ítem lleva, un ejemplo, y luego he confeccionado una especie de cuestionario que a veces os puede parecer un poco absurdo, pero es que el cerebro es así. Es decir, a veces te tienen que hacer una pregunta tonta para que tú vayas como fluyendo, ¿no? Así lo entiendo yo y así... Ya lo tienes habilitado, Isma. Vale. Aquí... Venga, un segundito. Voy a poner más de una cara. Y voy a poner la presentación. ¿Se ve correctamente, Olga? ¿Olga? Se ve, se ve estupendo. Vale. Como he comentado antes, vamos a tratar entre esta semana y la que viene esta serie de puntos que están como muy genéricos. Somos una empresa, una análisis de situación, crisis sobrevenida, qué es un DAFO, cómo nos lo podemos aplicar. Y ya la semana que viene trataremos lo que es un CAME, que son otras siglas que se inventó otro gurú, porque ellos inventan para complicar. El CAME no es ni más ni menos que una estrategia. Estrategias para optimizar lo que sé, para aprender lo que necesito, y después del dicho lecho, que es, de alguna manera, la aplicación más personal. Vamos a ver. Estamos hablando de que somos empresarias y somos emprendedoras. Entonces, no todas valemos para todo, ni tenemos por qué saber todo. Tenemos a veces que saber qué necesitamos que nos ayuden a saber, o qué necesitamos para contratar unos servicios de un profesional que nos sirvan para nuestra idea de emprendimiento o para nuestra idea de empresa. Lo de el emprendedor o la emprendedora humanista que se lo puede hacer todo, no es viable. Pero sí es verdad que existe una manera de optimizar todo aquello de lo que somos capaces de hacer. Pero antes vamos a ver qué somos capaces de hacer, qué no, qué hemos aprendido y qué no. Hacer una matriz de afo personal es aplicar un término de marketing empresarial a cada una de nosotras. Yo siempre abogo porque las empresas lideradas por mujeres tienen unos matices personales que están aportando mucho valor añadido al sector empresarial. Porque es mucho más fácil oír a una mujer decir ¿Por qué es que yo no me siento bien haciendo tal que a lo mejor un señor, por desgracia, por motivos sociales, hacer eso? Y eso a veces coarta el poder crecer. Entonces, haciendo una matriz de afo personal nos sirve para analizar nuestra persona y para sacar conclusiones constructivas que nos llevan a identificar un camino. Por otro lado, yo siento deciros que no todas tenemos ni vamos, ni somos, ni seremos dueñas de un gran negocio. No sé por qué tanto libro que habla de multinacionales o que habla de superempresas cuando realmente la problemática que nosotros tenemos que afrontar es la de la pyme y la de la micropyme. Y a veces lo que vamos a tener es una empresa estupenda, sólida, la que nosotros queremos pero que para que sea brillante tenemos que trabajar en ella y trabajar de una manera concreta. Pese a la obviedad que parece toda esta idea tú tienes que, de alguna manera, tener claro cuál es la guía que va a afrontar tu empresa. Y la empresa tiene un año y unas necesidades esto como la infancia de la que nos hablaba ya se me ha olvidado el nombre de la que nos hablaba nuestra compañera la que abogaba por las técnicas de aprendizaje pues esto es igual. Es decir, hay muchos años desde el emprendimiento hasta la consolidación y de la consolidación y más y todos esos años tenemos que tener siempre presente este tipo de estudio que vamos a hablar hoy. Lo que es de verdad bueno es que tú aprendas el proceso de hacerlo. Esto es montar en bicicleta. Vamos a aprender a hacer un dafo y vamos a hacer tantos dafos no sean necesarios en tantos momentos de nuestra vida sean necesarios. ¿Por qué hablamos hoy de esto? Bueno, pues hablamos de esto porque hay una situación sobrevenida diferente. En esta situación diferente han emergido una serie de sectores y hay unas nuevas vías de negocio. No estoy descubriendo nada nuevo cuando digo que ahora mismo los sectores del ámbito digital acaban de comenzar su época dorada. Si es verdad que lo he dicho antes, lo volveré a repetir muchas veces, vamos a coexistir. Lo de la nueva realidad no significa que la antigua desaparezca. La nueva realidad significa que a lo que ya teníamos le vamos a aplicar una serie de cambios, una serie de novedades y a lo mejor algo se queda en el camino pero muchas cosas nuevas van a aparecer. Y sobre todo, nos lo decía antes otras compañeras, nuevas vías de comercialización, nuevas vías de presencia. No significa que ya no vendamos la fruta en nuestra tienda. Significa que a lo mejor podemos complementar con una serie de servicios que tienen ámbito digital o podemos llegar a más gente que nos conozcan. A mí me ha parecido muy gracioso y hago el ejemplo de la fruta que a una chica que yo llevo años y cuando digo años llevo más de 20 años comprándole fruta puntualmente cuando yo por trabajo caigo por allí y tal ahora me ha buscado en Facebook. Y ahora conozco su huerto, que sé que lo tiene hace 20 años pero sin embargo ahora tengo muchas más ganas de comprarlo. Eso es la maravilla que tiene la cercanía del marketing digital. ¿En qué situación estamos? Bueno, pues para las que tenemos tan y tanto otra vez estamos en crisis. ¿Qué vamos a hacer? Pero está una crisis nueva. ¿Por qué es una crisis nueva? Porque esta crisis ha sido muy rápida y además, aunque... Señores, ha habido más pandemias en la historia, que no es que es la única. Pero no hay ningún referente en la economía moderna y en el marketing moderno para decirnos cómo se salió de una crisis tan rápida. No hay... tampoco que ser muy pesimistas porque estamos hablando de que venimos de una donde el Producto Interior Bruto bajó casi un 4 y las previsiones ahora mismo pueden que lleguen a un 4. Terrible. Pero bueno, no es insalvable. Aquí hablamos también de cuál es la situación de España que a mí me importa un poco, yo tengo mi realidad. Pero hay muchas que nos afectan a todo. La primera es que España tiene demasiado microempresa y que la microempresa tiene una de las debilidades más grandes que existe y es el poco apoyo entre empresas y el poco uso real de la palabra sinergia. Todavía utilizamos más la palabra competencia que la palabra apoyo y sinergia. Aquí, mira, yo la tengo tan interiorizada que habéis hablado dos, una chica de Villafranca, una de Córdoba, una de Productos Ecológicos y tal y una que quería darle un toque nuevo y yo mi cabeza he hecho así. ¡Fum! Es que no he tenido que hacer ni un esfuerzo. O sea, mi cerebro ha funcionado ya y eso no pasa. Y yo creo que ahora, y esto es ahí un poco mi toque, las mujeres son muy dadas a poder establecer sinergia y deberíamos de ser mucho más y seguramente si lo interiorizáis un poco cuando seguimos estudiando llegaremos a esa conclusión una y otra vez. Otra debilidad muy grande de esta crisis y es que el boom de la construcción cuando explotó volcó todos los puestos de trabajo bueno, todos no, señores, hablamos de porcentaje en la hostelería y el turismo que ha sido precisamente la fortaleza de este país en estos últimos años que ha sido precisamente los más dañados en la crisis de ahora. Esa debilidad afecta a todo el país y afecta a todos los sectores. Yo tengo un amigo ganadero que vende cordero al ser al restaurante ya no vende cordero ya hemos llegado del sector servicio al primario haciendo daño. Con lo cual quiero destacar que hay sectores que pueden repercutir mucho en todos los sectores y que además todos están entrelazados. Y ya la última debilidad que yo he querido destacar de un análisis de debilidades en España es la reducida habilidades digitales que hay en España respecto a otros países. Y ahora voy a decir una cosa siempre que pensamos en reducidas habilidades digitales pensamos en las que no tenéis competencias digitales en las que no saben utilizar esto y lo otro tal y cual cuando llega el teletrabajo hay que ver cómo hago esto cuando vamos a hablar de a lo mejor aplicaciones desde el móvil de tareas de esto y cómo lo hago mañana hablamos de Canva maravillosa aplicación para que tú hagas visual todo lo que sientes como empresaria y todas las progresiones que tú hagas de empresa muy buen arma allá hablamos de redes pero hay otro problema y es que la generación que ha nacido con el ámbito digital no ha adquirido todavía la habilidad de hacerlo práctico es decir decimos uy nuestro hijo si es que son que creció ya con el móvil en la mano bueno pues cuando se han tenido que ir a la formación online muchos de ellos estaban un poco perdidos esos mismos que tienen siempre el móvil en la mano entonces las habilidades digitales no es saber que también es saber aplicarlo y ahora vamos a entrar ya en lo que es un DAFO me imagino que muchas de vosotras lo sabéis pero bueno en diferencia a las compañeras que no lo sepan lo vamos a explicar DAFO en términos generales es una metodología de estudio de situación de las empresas y proyectos son unas siglas por eso a veces se llama FODAS dependiendo de son las debilidades las fortalezas las amenazas y las oportunidades las debilidades y las fortalezas entran en el ámbito interno entran nosotros mismos por eso es tan fácil hacerlo personal la amenaza son las situaciones externas por eso es tan importante hacer esto que vamos a hacer en un momento donde la situación externa ha sido de cambio sustancial tengo que buscar un sinónimo estupendo a nueva normalidad para no decirlo hay muchos factores a la hora de hacer un DAFO porque en él interviene si tú haces un DAFO personal empresarial la naturaleza de tu empresa por supuesto son unos factores concretos que te hacen tomar decisiones concretas la naturaleza de tu empresa tiene un entorno propio no todas las empresas tienen el mismo entorno por eso tus objetivos tienen que ser unos objetivos concretos no vale lo que en internet te dice de pronto aprende a tener 500 millones de seguidores en Instagram ¿para qué quieres tener 500 millones de seguidores en Instagram? tú lo que quieres tener es unos seguidores en Instagram segmentados para que les gusten las terapias alternativas y les gusten los animales y les guste la naturaleza y entonces nuestra compañera la que tiene terapias holísticas aplicadas a veterinarios o animales va a tener una segmentación por ejemplo ¿no? por intentar aplicar todo a las formaciones que vamos a ir recibiendo la situación actual nos cuenta para hacer el DAFO empresarial el DAFO personal no tiene nada que ver con la versión comercial que también pero quizás vendría como un segundo paso el DAFO no es una cosa única es decir antes lo he dicho y lo voy a repetir tú haces un DAFO vamos yo cuando llegamos a a aquel sábado fatídico en que nos dijeron que nos teníamos que quedar en casa donde yo me había quedado sin sector económico la semana de antes y y pensé que tenía que hacer una estrategia lo primero que hice fue hacerle un DAFO a la situación en que situación estaba que es muy gracioso porque después lo vas leyendo y te vas dando cuenta como eso va cambiando luego hice un DAFO mío personal luego hice un DAFO de mi empresa y luego de aquellos proyectos que se me habían quedado en el camino y vosotros diréis bueno ¿cuánto trabajo? cuando ya sabes el protocolo no es tanto trabajo digamos que es tiene un puntito como diría yo como muy motivador por lo menos para mí lo es ¿no? os pongo aquí algunos ejemplos hablábamos de una frutería que funciona en un sitio que funciona o hablábamos de una asesoría que se está montando ahora mismo pero que todavía no está montada pero a lo mejor hablamos de de una profesional con un montón de años de trayectoria que quiere hacerlo por una vía distinta pues es un lanzamiento de un nuevo producto o de pronto tenemos una web hacer una web no me voy a poner a hacer una web contra tú no te hago una web y ya está no tenemos que ver los pros y los contras de la web y los pros y los contras de cómo vamos dando cada paso los pros y los contras no dejan de ser un DAFO sentido común después si tú ahora de pronto necesitas aplicar tecnología a tu empresa tú tienes que ver qué te aporta qué no te aporta y qué te puede hacer como lo explico si os puede complicar la vida en vez de facilitarla si no la elegís bien esto pasa mucho cuando las empresas grandes de pronto se compran una CRM vamos os explico una CRM es como un programa que sirve para gestionarlo todo bueno eso es o lo más bueno o lo más malo del mundo porque de pronto nadie sabe cómo funciona la CRM y se forma un aleo entonces hay que ver la incorporación de las nuevas tecnologías qué parte nos aporta cuáles son las que necesitamos y cómo tenemos que hacerlas para que de verdad nos facilite o el lanzamiento de una nueva estrategia de marketing podemos hablar de que Carmen llega mucho tiempo haciendo terapia de pareja o haciendo enseñanza en grupo pero si ahora quiere que la gente se sienta igual de cómoda haciendo la terapia a través de una videocámara con todos los pros y los contras que se puede tener bueno pues eso habría que verlo para que ella previamente esté preparada para cualquiera de esas eventualidades ¿no? ¿y para qué sirve en nuestro corazoncito? pues para saber cuál es mi situación para enfrentarme a mis miedos que muchas veces decimos es que es que no sé para dónde voy a tirar ponlo en un papel ponlo en un papel que verás como a lo mejor a lo mejor no es tan difícil como se parece cuando no está verbalizado cuando no está puesto en un papel y cuando no lo tenemos puesto en la balanza que supone hacer un análisis de este tipo por otro lado sirve para conocer mi potencial para detectar qué trabas me pueden parar y cuáles no es que hay algunas cosas para las que somos muy buenas y tenemos que reconocer que somos muy buenas y a lo mejor para los que somos muy buenas no lo estamos aplicando a nuestra empresa vosotros pensadlo y sirve finalmente para definir una estrategia que nos dé en el punto que nosotros queremos que nos dé ¿de acuerdo? ¿cómo vais? hablo muy rápido ¿verdad? Olga dime algo que no veo no veo el chat no por ahora creo que está quedando todo bastante claro estoy viendo algunas caritas tomando nota así que tú adelante muchas gracias si alguna quiere preguntar algo o si alguna quiere poner mis sectores tal para que Olga me diga distintos sectores y yo poder no machacar a Carmen o a Pilar que han hablado al principio a Vanessa que han hablado al principio me lo puede poner y Olga me interrumpe y no pasa nada en resumen ¿qué buscamos hoy? ¿y la semana que viene? ¿o qué buscamos ahora mismo en esta situación? buscamos dentro del DAFO ayuda para plantear ayuda esto es una ayuda yo no vengo a dar tareas para que tener otra tarea más esto que al principio va a costar trabajo que es como lo de correr pero que yo no lo he conseguido en la vida pero vamos esto os digo yo que lo vais a conseguir seguro porque yo ya me voy a dedicar a que lo consigáis pues poner en marcha acciones que nos aceleren nuestra marcha valga la redundancia vamos a aprovechar cuando hablemos de oportunidades y nos pongamos a decir bueno oportunidades oportunidades vamos a ver qué está pasando qué hay qué yo después voy a poner un ejemplo de oportunidades que me pusieron a huevo una compañera que me pidió consejos y yo desde como lo de eso lo de los toros desde la barrera o lo bien que se ven desde el sofá de casa las jugadas del fútbol pues todo igual muchas veces desde fuera lo ves estupendamente entonces a veces cuando ya lo ponemos en un papel vemos las oportunidades y además esto os recomiendo que no lo hagáis en soledad que lo comencéis en soledad pero que vuestro entorno aquellas personas de confianza pueden ser partícipes ¿vale? entonces podemos ver esas oportunidades y además esas oportunidades las tenemos al leito de aquello que se nos da mal aquello que no hemos conseguido aquello que está en proceso con aquello de lo que hacemos una sobrada y que lo vamos a aplicar porque fíjate esta oportunidad y esto que yo valgo o a lo mejor si tenemos equipo podemos poner en valor a nuestro equipo ojo que también estoy hablando siempre de micropymes porque esto va enfocado a empresarias pero si alguna tiene trabajadores y tiene equipos también debería de aplicar esto a los equipos y sobre todo y ante todo tenemos que saber la situación real ¿dónde estamos? nuestras empresas y nuestras ideas no eran perfectas antes de la crisis es decir vamos a ver la situación real la que era la que es y hasta dónde podemos llegar no nos podemos plantear objetivos tremendos que después no podamos cumplir porque eso además nos hace pegar saltos y esto es un proceso ¿vale? y aquí llegamos ya a a lo que es un rafo propiamente dicho ¿vale? toda esta presentación os la voy a pasar porque aquí vais a tener como varios ejemplos de ¿vale? vamos a las debilidades son factores que provocan una posición desfavorable frente a la competencia por ejemplo recursos de los que se carece habilidades que no se poseen actividades y buenas prácticas que no se desarrollan y ahí ahora después hablaremos de otras muchas más pero estas son como las más obvias es decir un ejemplo yo no me manejo bien en redes sociales yo no me manejo bien en redes sociales eso es una debilidad por actitud no por actitud porque todas podemos ¿vale? entonces ahí tendríamos que delimitar hasta donde la debilidad es debilidad porque no sabemos o porque no podemos nuestra debilidad de mi empresa es que estoy saltándome del personal al profesional porque quiero que lo conjugueis todo aunque lo separéis pero lo conjugueis todo mi radio de acción es muy pequeño y entonces no tengo suficientes clientes o suficientes para llegar a ello habría que ver porque tu radio de acción es pequeño porque no tiene una furgoneta o porque no puede o porque ojo la debilidad es algo complejo que ahora veremos otra manera de afrontarla Isma un momentito te voy a interrumpir vale Isa me comenta que se dedica a elaborar tocados de invitada y de novia y de más artesanía Vanessa de la empresa Sinelex se dedica a la instalación y el mantenimiento contra incendios vale Magdalena es abogada de familia de violencia que tiene despacho propio y Pilar pregunta si las presentaciones luego se las podrías pasar sí, sí, sí y además después veréis que es que la necesitáis si no la paso sí, sí lo paso todo de todas formas Olga tú que me conoces bien cada equis tiempo a lo mejor te voy a preguntar dame un ejemplo Olga y me dices un nombre y un sector y así puedo yo poner un ejemplo ¿vale? con que me digas el nombre y el sector estupendo de memoria y si tomo notas me desconcentro bueno ahora la fortaleza una pregunta os lanzo ¿qué es más difícil? ¿decir las debilidades que uno tiene o decir las fortalezas? por favor alguien me va a contestar de las tímidas y me lo va a argumentar por fin ¿nadie se atreve? bueno yo hace un tiempo hubiera dicho que las debilidades luego de analizarlo y de escuchar a especialistas y demás me di cuenta que qué tonta que qué absurdo son las fortalezas lo que nos cuesta más porque de alguna manera hablar bien de nosotras mismas nos tiene una traba un pudor absurdo y más cuando lo tenemos que escribir es como no es la falsa modestia pero si es verdad que nosotros nos bloqueamos un poco cuando tenemos que hablar bien de nosotras mismas son capacidades especiales con que cuenta la empresa la empresaria yo tengo que hablar siempre de empresas además normalmente pongo empresaria por si hay algún empresario en mi charla que no se sienta discriminado y aunque esto se llame empresaria en red he tenido alguna que otra inscripción de algún señor que me parece magnífico que esté porque realmente a la hora de llamar a una empresa hay diferencias pero básicamente el tronco es el mismo capacidades que se permiten tener una posición privilegiada frente a otras personas ¿vale? en este caso son capacidades habilidades buenas prácticas pues bueno ¿qué te digo yo? la chica que hace tocado pues a lo mejor dice mira es que a mí bueno me voy a poner ejemplo yo porque le voy a poner el mismo ejemplo que ella a mí hay cosas que me salen solas y a todas nos pasan tenemos la capacidad y en este caso por ejemplo la creatividad en fortaleza que es una una gran fortaleza que yo me encuentro que a veces está minusvalorada es que a mí se me da es que yo de pronto veo a esta señora con estos rasgos y es que veo el tocado que le puedo hacer para que eso destaque sus rasgos y no te puedo explicar cómo lo hago pero lo hago eso es una fortaleza con la que tú naces otra fortaleza mira yo es que he estudiado tanto me ha gustado tanto desde siempre he sido una persona que me ha gustado la innovación que para cuando ha llegado este momento no me he sentido que estaba totalmente a cero eso es una fortaleza tu fortaleza es esa capacidad de aprendizaje ¿vale? y ya tenemos entonces tenemos que mirar dentro de nosotros en qué somos realmente y estas dos partes son las partes que nos afectan internamente a nosotros como empresarias y a nuestra empresa o a nuestro proyecto imagínate que nosotros no queremos hacer un dafo de la empresa en general sino de ese cambio que estamos haciendo ¿vale? también pero siempre metenle un poquito de tema personal que el tema personal ayuda mucho ahora vamos a cambiar a la parte externa la amenaza a que haya situaciones que no provienen del entorno y que pueden llegar a atentar incluso con la permanencia de la empresa con la identificación y el análisis de factores internos y externos podremos hacer una estrategia de mejora vamos a ver la amenaza ¿qué os digo? amenazas dentro de la crisis del COVID hay un montón porque el entorno ha cambiado las amenazas pueden ser de índole por supuesto sanitario de índole social de índole económico si hablamos de todo el entorno pero puede ser de un micro entorno envejecimiento de la población donde yo estoy un sector que requiera tanto cambio que no me permite la evolución que yo tenía un sector que el 50% tiene que pasar a digital amenazas tantas como podamos ver en cada una de las casuísticas de cada una de nosotras y de cada una de las de las empresas que lideramos y a su vez de España y a su vez dentro de la globalización las amenazas pueden ser a nivel mundial es decir es que esto es tirar del hilito pero amenazas voy a pensar por ejemplo una una de las más claras que ha pasado con el coronavirus hostelería yo al 50% de mi aforo no me salen los números porque yo monté un negocio y mi umbral de rentabilidad estaba aquí y este umbral de rentabilidad lo tengo que hacer de esta manera o cumplimento mis servicios con otra cosa o esta amenaza no la puedo mover otro ejemplo dime un ejemplo Olga dime alguien aboleo la abogada por ejemplo abogada especializada en violencia de género ¿era? perdón ¿puede ser? abogada de familia y violencia Magdalena Magdalena bueno Magdalena amenazas amenazas bueno la principal amenaza ahora mismo a lo mejor puede ser la falta de movilidad amenazas dentro de su sector bueno es un sector que a lo mejor requiere mucha presencia física la digitalización requiere también de alguna manera una reestructuración del sistema judicial es decir aquí en amenaza podemos ir desde la estructura del sistema judicial la paralización de los plazos que ha habido la saturación la posibilidad o no posibilidad de tener una un si hay de pronto un rebrote volvemos a lo mismo a ti te paran en los juzgados y a ti te paran tu actividad si la familia cómo solucionar ciertos problemas ciertas amenazas que se dan en el ámbito del que tú eres especialista y en el tema de violencia de género estamos viendo como una lacra social no para ni siquiera por un bicho eso es otro tema pero esas las amenazas por ejemplo en ellas una clara y concisa si te paran los juzgados ya tienes una amenaza en un gafo actual bueno oportunidades pues son aquellos factores que te resultan positivos favorables disculpad yo tengo que ver muchas aguas explotables que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la empresa y que nos provocan ventajas competitivas eso es muy fácil y ahora os voy a poner el ejemplo de las personas que os comenté señora 60 años empresa de limpieza y de pronto se encuentra especializada en clínicas y en comercios cierran los comercios cierran las clínicas clínicas dentales se minimizan sus servicios y me dice me llama y me dice Isma por Dios ¿qué hago? y yo decía ¿cómo que qué hace? ve buscando cuáles son las pautas de higienización correctas porque el mercado es tuyo o sea ella no veía nada más que amenaza todo cerrado y yo veía en por desgracia y esto no es ser fría pero la comercialización es lo que tiene ojo ojo con ver la oportunidad de oportunismo no es así es decir las empresas que se dedican a limpieza y que de forma correcta y de forma correcta se han reciclado con procedimientos de higienización han buscado una oportunidad de mercado pero es más oportunidad de mercado puede cambiar en esta fase y estallar os explico hace poco en una charla con una persona de marketing digital que decía que bueno que habéis mostrado que se salen pero no porque pongan tiendas digitales sino porque no nos habíamos dado cuenta que el canal digital era un canal de visualización y aunque tu servicio sea 100% presencial y tú decidas que sea 100% presencial el canal de comunicación ya cada vez más es el digital tú a nosotros nos ha pasado de que os han dicho bueno a mí por ejemplo tengo que ir a ver a Pepito o Pepita Gutiérrez pues yo me voy directamente a las redes a ver si sé quién es a ver si tiene página web qué servicio hace qué servicio hace mi competencia mi competencia me mira y me mira mi presencia en redes y lo hacía antes lo que pasa es que antes eso pertenecía a digamos yo antes el otro día hacía un sim y le decía eso antes era como las vacaciones un mes al año y ahora es nuestra casa el ámbito digital es un techo que se nos ha sobrepuesto al techo real que no tiene nada que ver con el de cristal que ese sigue existiendo pero es nuestro paraguas en el que tenemos que estar ¿vale? entonces en el las empresas de marketing digital acaban de encontrar una gran oportunidad pero nosotros nosotros y nuestros sectores a través de la estrategia de marketing digital de la digitalización de la empresa y de la presencia correcta señores correcta que no es que no estuviéramos sino que hay que estar profesionalmente hablando en el ámbito digital aquí os tengo otra explicación dentro de lo mismo debilidades es describir los factores por el cual nosotros estamos mal ante nuestra competencia un análisis interno de nuestros recursos de nosotros mismos de nuestra vida y de nuestros riesgos un ejemplo nosotros tenemos ahora una oportunidad de oro con el tema ICO ¿no? el tema ICO una inyección que se ha propuesto por parte del Estado para que la micropime sobre todo pueda arrancar con una capitalización correcta ojo eso es un riesgo pero si lo hacemos bien es una fortaleza nuestra situación económica puede ser una debilidad no tiene que ser algo solamente del espíritu la ubicación de nuestro negocio puede ser una no tener que conducir que nuestra actividad por ejemplo mira la mía una de ellas mientras que haya una prohibición de que la gente no pueda juntarse yo no pueda hacer eventos pero esa debilidad no es mía es del sector es una amenaza pero mi debilidad hubiera sido que yo hubiera me hubiera quedado inerte diciendo hay que ver hay que ver hay que ver no aquí una fortaleza mía y esto me da un poco de apuro pero bueno un ejemplo una fortaleza mía es la capacidad que tengo de girar y de decir bueno de todo lo que yo tenía que era lo que ahora mismo porque yo no me he reinventado ojo que además también me da un poco rabia parece que lo de antes no vale nada yo lo único que he potenciado es que yo que había hecho el año pasado y que de verdad me estaba dando resultados y que dentro del ámbito en el que yo me podía mover Olga un ejemplo dame a alguien o alguien que se postule de ejemplo para una debilidad que me diga yo soy no sé quién me dedico a esto y tengo esta debilidad es que no veo nada más que a la pobre Carmen a la pobre Pilar son las que veo espérate voy a intentar ver más no es que no veo porque tengo compartida en mi pantalla Vanessa bueno Olga ¿alguna duda? no por ahora no pero si quieres te doy un ejemplo de Ana Nana Kids que tiene una tienda de puericultura de bebé juguete educativo Rocío acaba de decir yo soy fotógrafa vale vale ahora mira que no he funcionado el micrófono ya me funciona mira yo tengo una debilidad muy grande porque yo estoy creando una empresa que se dedica a la gastación más que a la gastación a la recepción de Erasmus de personas que vienen a Córdoba estudiar de otros países donde para cuando lleguen aquí bueno pues tengan digamos un acompañamiento en el que yo quiero ofrecer pues tanto sitios donde se pueden alojar sitios donde pueden encontrar academias de idiomas entonces me tengo que poner en contacto con muchísima gente para claro yo crear esa red de acompañamiento al chico al chica Erasmus que llegue entonces una debilidad que yo veo por ejemplo ahora que conozco poco sector poco poco del sector entonces intento formarme a través de y de idiomas por supuesto porque voy a tratar con personas de distintos idiomas y una de mis debilidades principales por ejemplo es el idioma el tener el haber tenido poca ocasión anteriormente de haberme formado en idiomas entonces estoy intentando que esa debilidad pues estoy buscando todas las oportunidades que se me presenten en determinados sectores o en determinados cursos que yo voy viendo para que la debilidad se me convierta digamos en una una fortaleza porque he visto que yo esa debilidad no puedo dejarla ahí como aparcárselo al contrario porque yo puedo decir bueno yo contrato a alguien que sepa idiomas y que me en el momento que llegue esto pero yo considero que esa debilidad mía lo que tengo que hacer es fortalecerla entonces no sé si vale el ejemplo o no vale para lo que estamos en este caso es una debilidad aplicada a una falta de formación no de capacidad la capacidad la tienes ahora mismo has detectado que eso después lo veremos y lo deberías de poner en tu dafo que yo vamos esto no no se queda en la teoría esto lo vamos a pasar a la práctica entonces tú tienes que poner pero no me falta formación en el idioma no vamos a ver los erasmus que yo voy a recepcionar cuáles son los países de origen vale pues mi país de origen es Bélgica y en Bélgica aquí hablan francés o tal o cual o cual es el idioma que más o son de Polonia o son entonces tú tienes la debilidad pero la debilidad tienes que afinar no sé si me explico no te veo tu nombre me he puesto encima de tu de este no te oigo Lourdes 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 afina en esa debilidad no ponga no sé de idioma no no claro lo he detectado que es la debilidad y entonces ahora ya lo estoy convirtiendo en fortaleza si pero cuando la debilidad afina es decir no sé inglés coma francés coma no se me explico afina para que después cuando tú hagas una estrategia que la vamos a hacer la semana que viene tú digas yo voy a estudiar inglés en Fundecor ¿por qué? porque Fundecor al mínimo bueno Fundecor si hay alguna que tenga una academia de inglés por favor que diga que ayude a Lourdes o por ejemplo por ejemplo fíjate yo tengo esta debilidad yo voy a buscar aplicaciones que me permitan todos los días estudiar un poquito ojo ¿vale? pero afina afina en las debilidades tú me has dicho una debilidad de forma muy genérica tienes que afinar exactamente para que tú después sepas lo que vas a buscar exactamente en tu caso bueno es muy obvio normalmente el inglés que más sirve pero bueno imagínate que hay un un convenio importante de la Universidad de Córdoba con la de Verona oye pues al momento italiano no viene mal no sé si me explico estamos afinando sí, sí perfectamente bueno seguimos gracias Lourdes de nada fortaleza volvemos a lo mismo ahora quiero alguien que me diga recursos o destrezas que ha adquirido en la empresa competencias que tiene o algo que sabe hacer súper bien y que piensa que es la fortaleza que le puede que es dentro es parte de su trampolín para salir de esta situación venga alguien que se ofrezca porque si no entonces ha sido un poquito más aburridillo un segundito venga alguien si nos voy a sacar como en el colegio no se postula nadie veo a Soledad veo a Vanessa veo a quien más más nombres que yo vea por ahí a ver que no me salen más cuando estoy compartiendo engañón ¿quién es yo? Amalia de Moriles ah Amalia de Moriles espérate que me he ido a la página siguiente pero bueno un segundillo Amalia empieza bueno pues yo creo que una de mis fortalezas es que me adapto bastante a la situación e intento ser bastante positiva intentar siempre ver un poco el lado bueno de las cosas y no cerrarme tanto en lo que no puedo hacer sino en lo que sí puedo hacer y eso me ayuda mucho yo por ejemplo empecé en este sector y no tenía ni idea de flores yo empecé un 1 de octubre y el último de mes tenía los santos y se me vino un terremoto impresionante pero tengo esa capacidad de no sé de no o a lo mejor de ser atrevía y no tener tanto miedo sino ser bastante valiente en ese sentido por ejemplo estupendo entonces tu fortaleza define la con una frase mi fortaleza uy se ha ido esto ah no me escucháis yo soy yo que estoy compartiendo vale vale pues espérate que la piense un poco mi fortaleza pues te intento siempre ver el lado bueno mis posibilidades el lado más positivo lo que puedo hacer optimista optimista resolutiva si también resolutiva no eso eso en la empresa es mucho bueno ahora vamos a hablar de amenaza vale quiero que alguien me diga ya que tenemos esto no para leeroslo yo lo estoy leyendo vosotros creo que se ve bastante bien alguien que me diga una amenaza que ella vea en su sector venga una voluntaria que no perdamos mucho tiempo más gente que me hable por fin yo misma venga quien es yo misma que no te veo Isa Isa pues mira yo creo que una amenaza de mi sector pues sería el tema bodas el tema celebraciones y no y no poder hacer ningún tocado ni novia ni nada bueno tu amenaza primero es temporal una amenaza de como la mía como la mía que no se están celebrando ningún evento por ahora casi temporal ¿no? sí esperemos esperemos que sea temporal vale a esa amenaza tú tienes que ver dentro de tus debilidades de tu fortaleza cómo puedes afrontarla eso ya la semana que viene cuando hablamos de estrategia lo verás te explico todo el problema derivado del coronavirus que se acaba en el tiempo y que se recupera es cuestión de una estrategia personal correcta y por supuesto de una estrategia financiera correcta antes de que terminemos me he bajado de Castilla-La Mancha me he bajado una infografía muy graciosa muy genérica pero de este tema pero te voy a decir una cosa Isa estupendo la gente se va a seguir casando lo único que tienes que aprovechar este impas para ver cómo puedes comercializar y no parar la venta es decir si tú tienes que estar presente en redes sociales que la gente se acuerde de ti en todo momento tener una web bonita y si no quieres vender por la web no vendas por la web que todo el mundo no tiene por qué vender por la web si es un engaño si después los grandes se comen vamos un engaño muchas pueden vender pero canaliza tu negocio cómo lo puedes hacer y qué necesitas para que esa amenaza que es la paralización en el tiempo que la hemos sufrido muchas pero en tu caso tiene que servir para pienso yo para que tú veas la nueva presencia de tu marca dentro de del del mundo digital porque la gente dime no eso es lo que intento de poder aprender un poco más de redes sociales y lanzarme por ahí y pues en un futuro si me renta poner una web pues la pondré y si no pues seguiré con redes sociales pero escúchame una cosa que te diga mira mañana hay un curso de Canva ¿vale? este curso de Canva que puedes decir bueno una aplicación para diseñar eso te permite utilizar un montón tu idea de marca la tuya personal tu marca personal para colocarla en las redes me vendría estupendo efectivamente y como eso es un el programa con el que yo hago esto y con el que yo hago todo ya porque además para mi gusto no lo doy yo y lo manejo un montón pero lo da una persona que lo maneja muchísimo mejor eso te va a venir muy bien es decir cumplimentar vuestra formación en algo que os permita no solo saber de estrategias como yo ya habló Julia muy bien sino que también la estética la marca personal ahora va a contar más que nunca porque tú estás de pronto en un mundo yo me acuerdo una vez a mi madre que en paz descanse que me dijo pero niña yo estoy de internet no me entero y le dije mira mamá esto es como que tú entras a un macrocorte inglés donde lo mismo hay libros que hay tiendas que hay uno que te vende seguros que hay un pues es que eso es internet y eso es el mundo digital entonces si nosotros vamos a estar dentro y más tú tienes que estar dentro para que yo desde mi casa el domingo tranquilamente de pronto esté viendo que me queda bien y que no me queda bien y eso bueno yo es que como me gustan tanto los negocios yo me pondría a hablarte de tu negocio de ideas pero eso piensa o me vendría genial porque tengo un cacao últimamente pues el DAFO lo va a hacer y luego la semana que viene cuando hablemos de estrategia ya me voy a hacer yo una listita con todo el chat de hoy ¿vale? perfecto eso es una amenaza amenaza si hablamos de legislativo demográfico y político señores no vamos a entrar en más ejemplos porque estamos viviendo un momento de inestabilidad la inestabilidad nunca es buena para la empresa pero yo os animaría a que cuando pusierais la amenaza si hablarais de qué os afecta concretamente ¿vale? que no no nos vayamos a las generalidades la situación política no, eso ya lo sé yo no a mí me afecta pues que hayan regulado no sé me estoy inventando pues no sé que hayan regulado la necesidad de 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 que las mascotas no puedan entrar a un determinado sitio y yo voy a poner yo quiero hacer como unas terapias en grupo y las mascotas no se pudieran juntar yo qué sé estoy aquí divagando ¿no? es decir la regularización actual muchas de ellas son amenazas para nuestros negocios lo cual no significa que no tengan un sentido y que sean correctas que las pongan pero a veces nos vienen mal en nuestro personal profesional oportunidades nichos de mercado nichos de mercado nuevos vamos a ver Carmen esa persona que no se atreve a ir a la consulta y que sin embargo ahora desde su casa ve mucho más viable más viable poderse conectar pues que te digo yo otro negocio que yo ve que se me venga a la cabeza nichos de mercado de un negocio bueno he hablado desde la limpieza que era muy obvio por ejemplo dentro de una frutería si nosotros canalizamos bien y hacemos una sinergia buena con una empresa que nos lleve las cosas a casa que lleve las cosas a casa podemos en vez de tener un nicho de mercado más corto la gente se acostumbra a que yo mira yo le compro a un pescadero de la quinta puñeta hablando esto después no puede salir Olga córtalo después en el vídeo le compro de lejos de muy lejos ya no voy a mi pescadero de aquí al lado porque no tenía servicio a domicilio el servicio a domicilio es un nicho de mercado importantísimo que ha surgido porque no hemos acostumbrado entonces buscar un pescadero no puede tener una página web al día que le ha venido bien a mi pescadero este con el que yo trabajo que es un máquina del whatsapp business el whatsapp business es una red social entonces él ha visto en la venta a domicilio una oportunidad se ha buscado la mejor herramienta ha contactado conmigo que no me conocía de nada a través de una red de contactos por el whatsapp business ¿vale? hablo de una oportunidad aprovechada ¿no? esto es un vídeo en inglés pero está subtitulado me gustaría no sé cuánto dura escuchadlo no sé cuánto no sé cuánto y qué tipo de persona que eres ¿no? qué tipo de persona de persona que te dicen son? estos may ser difícil de preguntas pero el proceso de hacer y eso te ayudará a evaluar tus habilidades y su importancia a efectivo networking. Ahora, tú no puedes saber cómo definir lo que estás bien a, pero hay un montón de modelos que pueden ayudar a ti. No de ellas son perfectos, pero cada uno te ayudará a pensar más sobre lo que tienes que ofrecer y cómo relacionar esa información a otros. SORT analysis es una modelo que se ha encontrado antes. SORT stands for Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats, and these headings are often used by businesses to assess the competitive position of a product or service. The findings from a SORT analysis typically helps marketers develop new sales or marketing strategies, but this same analytical approach can also be used as a personal tool to help with your networking strategy. Carrying out a SORT analysis of yourself will help you see your own talents as strengths, and then use these to seek out opportunities and drive your career or business goals forward. Likewise, taking time to analyse your weaknesses will also help you begin to manage these, and identify how they might become problems for you in the future. To get the best out of a SORT analysis, try looking at your strengths and weaknesses from another networker's point of view. In other words, what you can offer others. By seeing yourself objectively through the SORT framework, you can start to nurture and emphasise the talents that really set you apart from others, and that will help achieve your vision. So how do you go about completing a SORT analysis? Start off with your strengths first. Acknowledging what you're good at may not be an easy task for everyone, so consider asking yourself the following questions. What do you do well or better than anyone else? What are your greatest achievements? What do colleagues or friends and family say you're good at? Do you have any useful connections or resources you can draw on? Once you've identified your strengths, it's time to consider your weaknesses. Again, depending on your mindset, you may find this tricky. If you're struggling, ask yourself whether there's any training you need, or what tasks you find difficult or avoid doing. What do other people say are your weaknesses or bad habits? Once you've established your strengths and weaknesses, you need to consider what opportunities might arise based on these, or might hinder professional or business development. This is the opportunities and threats section of SWOT. To consider your potential opportunities, ask yourself, is there scope for growth in anything you identified? Are you doing something that others aren't? Can you utilise any of your current contacts or resources? What are your ambitions or goals? And for the reverse of this, consider the business or career implications of your weaknesses. How might these weaknesses become threats and hold you back or cause you problems? Is there anything that could cause barriers to achieving your goals? Are there any wider factors that could turn into threats? Consider your competition. Are any of these threats? Would there be any relevant professional standards you can't currently meet? Completing a SWOT analysis on yourself will give you a much clearer picture of your own personal and professional direction and any potential opportunities worth exploring. Your findings will also form the basis of a long-term plan in which your network will play a vital role. A strong network will also give you the right contact and support from a wide range of people at different stages in their career and in different positions within their industry. It really is about who you know. And knowing the right people at the right time can significantly speed up your business growth or career development. Being clear about what you do well is fundamental to how you connect with people who are relevant to your goals. Remember, knowing your strengths is important for networking situations. The SWOT analysis tool can help you clarify exactly what it is you can offer others and vice versa. Thank you very much. Well, have you seen that... Have you seen that... ¿Se me oye bien? Que antes lo he puesto en silencio. ¿Se me oye? Sí. Bueno, have you seen that this girl rubia maravillosa ha dicho en cuatro minutos lo que llevo yo diciendo una hora. Pero ella lo ha sintetizado, lo ha puesto muy cortito y tal. Estos son los cursos de Google. Google, activate. Cursos gratuitos. Bueno, cuatro minutos. Tengo un huequecito. Aprendo un poquito de inglés y además me leo los subtítulos cuando no tengo muchas ganas de aprender inglés. ¿Por qué os la he puesto? Me parece que es importantísimo que tengamos claro que podemos formarnos... Se me ha quedado esto como a la mitad y no me gusta. Un segundito. No sé por qué se me ha quedado. Importantísimo que podemos formarnos de cualquier... Por cualquier vía. ¿Vale? Y en este caso a mí me parecía importantísimo poneros este pequeño vídeo que a mí me gustó mucho porque es verdad que dice en cuatro minutos los puntos más básicos que ahora vamos a trabajar porque para eso tenemos la oportunidad. Pero que si a lo mejor tú quieres sintetizar mucho en tu cabeza ella lo da. Y eso es una gran fortaleza. Si la tenéis. Saber sintetizar. No es de las mías. Aquí tengo un ejemplo. ¿Vale? Vamos a seguir con nuestro DAFO. Os he puesto eso un poco para descansar yo cuatro minutos en mis cuerdas vocales que son unas de mi debilidades. Y vamos a hacer un ejemplo genérico de una plantilla. Debilidades de un negocio. Escaza rentabilidad. Vamos a ver. Cuando la gente le ha pillado esto y le ha pillado hasta aquí tiene que analizar la rentabilidad de su negocio. Tiene que analizarla. Si tiene un negocio de hace cinco años y porque de pronto se te caiga un mes ya te vas a pique algo está fallando en tu rentabilidad. Porque a ti la rentabilidad te tiene que dar para por supuesto vivir lo mejor posible pero para tener una parte de tu digamos de tu tesorería que sea el sostén ante el vaivén del mercado. Dificultades operativas internas gestión ineficiente de los recursos gestión ineficiente. Vamos a ver. Recursos. Aquí hablamos de recursos de muchos tipos pero vosotros pensáis qué recursos tenéis y cómo los gestionáis. El presupuesto. Vamos a ver. Si tú ¿cómo lo explico yo? Si tú quieres crecer a veces los recursos no dan para crecer. Y es una debilidad. Y hay que buscar crecer de otra manera o hay que buscar dónde conseguir los recursos. Instalaciones obsoletas. Falta de experiencia. Mira, falta de experiencia en el sector hablaba Lourdes. Instalaciones obsoletas. Por ejemplo, una frutería. Ha llegado un momento en que hay fruterías, por ejemplo, el puesto de frutería porque fue el primer ejemplo que nos pusieron. Que por su tamaño pueden entrar las personas de una en una. Y se tiene que quedar el resto fuera. La cadencia de compra. La hostelería. De sí como eso podemos hablar de instalaciones obsoletas. Costes fijos elevados. Puede ser una debilidad porque a ti eso te lleva al primer punto. Escaza rentabilidad. Mala definición de las competencias del equipo de trabajo. Esto es una plantilla copiada. Pero esto lo vamos a extrapolar a nosotros mismos. Nosotros somos nuestro equipo de trabajo. Nuestro propio equipo. No tenemos a nadie más. ¿Cuáles son nuestras competencias? Las que estáis aquí todas sois conscientes de que necesitáis más competencias digitales. Pero a lo mejor hay otras competencias que también tengo que fortalecer. ¿Vale? Las competencias laborales eso lo buscáis en Google competencias. Y hacéis un listado de competencias y veis cómo andáis. ¿Vale? Y estrecha cuota de mercado. Es decir, hay cosas que no se pueden ampliar por mucho que quiera. Si una persona da servicio a personas con mascotas y vive en un pueblo donde hay pocas mascotas pues no tiene mercado. ¿Qué no tiene? Pero sin embargo si vive en una ciudad donde la cuota de mercado es amplia y además donde cada vez la evolución del sector va hacia que las terapias alternativas se están abriendo el mercado lo que para alguien es una debilidad para alguien puede ser una fortaleza. Fortaleza el saber hacer el know-how el saber hacer muy potente una buena web porque aquí está hablando de empresarial nada más. Una especialización yo estoy especializado en esto y soy el mejor en esto y es que soy muy buena. Es que soy muy buena. Yo hay parte de mi empresa que creo que tiene fortaleza que hay determinados microsectores somos muy buenas y está feo que lo digamos pero que somos muy buenas porque no hay otra empresa que haya profesionalizado tanto un sector como nosotros. Vamos puedo hablar del sector de los videojuegos nosotros hacemos eventos de videojuegos pues los eventos de videojuegos estaban muy focalizados a asociaciones a no sé qué y cuando se necesitaba hacer una cosa profesional no había ¿vale? Eso es especializarse en algo tal servicio tener 24 horas bueno un buen servicio experiencia y formación ¡ay! otra vez me he ido disculpadme experiencia tecnología la cartera de clientes buena es decir por ejemplo en esta crisis la gente que tenía bien segmentados sus clientes bien su base de datos con su clientela ha podido contactar ha podido contactar la que lo ha tenido disperso no ha podido contactar nosotros tenemos que tener mucho cuidado mucho cuidado en cuáles son los valores de una empresa y uno de ellos son sus clientes y tú tus clientes los tienes que tener identificados lo más posible ahora está muy de moda lo del embudo de venta lo que pasa es que con la crisis hay tantos embudos de venta ya en las redes eso de te doy información gratis inscríbete estás pagando con tus datos no pasa nada pero eso es porque quieren tener bases de datos potentes y las bases de datos son al final clientes pero lo que yo voy ahora a hablar es eso por favor si tenéis clientes tenerlos identificados perfectamente por ejemplo en el caso del tema de la Erasmus no es el niño Erasmus en la UCO en la universidad de no sé quién el que da el servicio de tal son clientes proveedores también o sea ojo con la palabra cliente que muchas veces las micropymes y en los profesionales se diluyen el equipo humano especializado si somos nosotros solas venga vamos a especializarnos y si tenemos equipo oye vamos a pedir que nuestro equipo nos de alguna manera nos cumplimente las carencias que nosotros tengamos o nos haga más competitivos si yo hago un equipo y tengo un equipo que vale para lo mismo que yo pues al final hay que estructurarse mucho mejor pero vamos a ver un equipo complementario buena dirección estratégica eso está para uno mismo amenaza modificaciones de los precios del mercado ojo un gran problema que se nos plantea ahora y una gran amenaza para las profesionales se están tirando los precios psicóloga gratuita coach gratuita el otro gratuito el otro gratuito hasta que ese mercado suba no de yo lo digo una y mil veces no entremos en el juego de lo gratuito para eso están las entidades y las instituciones porque ahora mismo te metes en las redes y dices tú yo para qué voy a pagar un curso de Instagram y a lo mejor el curso de Instagram que nosotros damos aquí está estupendamente pero a lo mejor un curso de Instagram enfocado al sector de la abogacía para la presencia en en yo no sé por ejemplo en LinkedIn o en en este caso hablábamos de Instagram pero por ejemplo para profesionales en LinkedIn y que tú hagas un curso especializado de tu sector ojo si vale un dinero vale un dinero y para vosotros mismas que dais que dais servicios por ejemplo un servicio a domicilio fíjate me he ido de un abogado a una frutería si tú vas a dar servicio a domicilio ese servicio cuesta la gente no te puede pedir un cuarto de kilo de tomate y tú llevarlo ¿vale? tenemos que ver dónde está el mercado y qué valen las cosas tenemos que observar a veces tenemos que fluctuar como fluctúa el mercado pero tenemos que ver eso es una amenaza radical y tenéis que ver en qué saturación del mercado nuevos competidores las leyes las reglas descenso del consumo en este caso vamos a reírnos un poco de cómo fue el consumo en el confinamiento empezó la gente sin comer fruta y terminó atiborrándose de naranja o sea Palma del Río ha vendido más que nunca o lo digo yo pero lo digo con cifras porque trabajo también allí las naranjas se han vendido una burrada y han subido de precio se han vendido muchísimo fluctuación del mercado nuevas formas nuevos hábitos de consumo lo que se vendió al principio que eran las patas no sé por qué se ha vendido tanta harina dicen que todo el mundo se ha puesto a hacer pan son fluctuaciones del mercado desciende el consumo en una cosa sube en otra de que por ejemplo un consumo que se ha que ha bajado estrepitosamente la gasolina ¿desde cuándo no le echáis gasolina al coche? las que se han quedado en casa porque yo desde el mes de marzo no le he echado gasolina a mi coche si tuviera una gasolinera ¿cómo estaría ahí? barreras administrativas variaciones de la demanda creciente número de productos sustitutivos del mercado aranceles elevados bueno eso quien se dedique a eso oportunidades aumento de la digitalización del sector la expansión del comercio electrónico Amazon hay gente que está vendiendo por Amazon yo estoy negociando una venta de otro negocio online que yo tengo con Amazon hay plataformas no tiene por qué ser Amazon se están creando plataformas me parece que se va a crear y creo que se va a crear un año a nivel ayuntamiento de Córdoba igual que está el Córdoba Shopping el Córdoba Shopping no funciona porque se olvidan del posicionamiento pero bueno disminución de costes para escalar más apertura de mercado y mayor flexibilidad de plazo o condiciones financieras ojo los ICO bien invertidos los aplazamientos bien llevados no pedirse un ICO para comer oye si tienes que derivar pero si tú de verdad te haces un análisis estratégico de tu empresa ahora mismo hay una oportunidad y después la negociación de las flexibilizaciones también está un poco en nosotros ¿vale? ahí estoy un poco pesada ya porque esto es la parte más aplicación personal somos personas cuando lo hagáis distinguir lo externo de lo interno bien la amenaza de la debilidad y la oportunidad de la fortaleza bien bien distinguida ya lo evaluaremos ser sintética es ir a lo esencial antes se lo decía Lourdes mi debilidad es que no sé idioma no tu debilidad es que no sé inglés sobre todo aplicado a conversación o aplicado a escribir correo electrónico ¿vale? vamos a ser sintética y no a lo esencial por ejemplo amenaza voy a intentar buscar hacer sintética en algo que sea una amenaza el tema de los aforos ¿vale? de los aforos bueno yo antes tenía esta división en mi bar y tenía un aforo de tantas personas voy a intentar hacer una pequeña obra que mi aforo crezca porque mi espacio crezca o voy a intentar poner las medidas sanitarias para intentar que la gente pueda entrar o sea yo necesito vender ya o sea no necesito vender vamos a ir a lo esencial sintético ya y luego vamos a priorizar todo no se puede hacer a la vez ¿vale? cuando estemos analizando no nos agobiemos o sea no nos agobiemos decir pues yo que soy súper buena en esto pues la vida lo he puesto en valor y te digo señores vamos a priorizar y ahí despacito que esto se trata de las estrategias siempre se hablan de protocolos de estrategias ¿vale? y luego el dafo le llaman matriz la propia palabra lo dice el centro después ya y muchas otras cosas bueno pues ya vamos a hacerlo ¿no? esto es un poco lo que os he dicho solemos confundir las amenazas con debilidades y las oportunidades con actuaciones estratégicas ojo vamos a hablar de oportunidades no de lo que vamos a hacer sino donde está la oportunidad la haga yo la haga esta la haga la otra donde está la oportunidad ser ajustado muchas veces hablamos de amenazas cuando es debilidad ¿vale? y cuando hablamos de oportunidad no hablemos de propuestas de acción sino de oportunidad en este trabajo que nos estamos poniendo en esta semana quien quiera hacerlo que yo animo todo y el consejo vamos a ver hay amenazas por ejemplo que son del sector y hay amenazas que son mías voy a poner un ejemplo a ver si me explico mejor amenazas de una academia ¿vale? las academias han tenido que reciclarse que volverse online que tal y cual ¿vale? por el aforo de los estudiantes y demás una cosa es eso y otra cosa es que mi academia tenga un aforo muy pequeñito donde yo metía 25 donde de verdad que habían 10 una cosa es lo personal o sea la casuística de tu empresa de tu persona o de tu empresa porque estamos dando una amenaza o de tu entorno y otra cosa es lo general ¿vale? bueno bueno ahora he puesto esta señora tan estupenda y unos consejitos ¿cómo se empieza un dafo? tu cuaderno tu cuaderno un cuaderno y un papel una raya y y pues está así y cómoda tranquila sin ¿cómo te diría yo? en el clima que tú estés más a gusto hay que empezarlo así ¿qué pasa? que cuando llega un momento en que es que no sé si lo tengo un momentito a ver si lo tengo a mano y cuando no lo tengo a mano sí lo tengo a mano está la maravilla de las clases online tendríamos que hacer un un dafo de creo que tengo aquí si me esperáis un segundito es que yo reciclo los cuadernos antiguos de mi hijo entonces no sé si lo tengo aquí si no os lo enseño la semana que viene no lo tengo aquí bueno yo en un cuaderno de estos viejos de mi hijo que los reciclo del colegio es una barbaridad hice mi dafo cuando entramos en confinamiento pero enseguida lo pasé a un Excel ¿vale? lo pasé a un Excel porque no somos infalibles y esto requiere un examen y lo que se te ocurre un día lo sueltas y lo vuelves a retocar y parece que no pero si no tenemos conocimiento de Excel yo creo que cualquier empresaria cualquiera de verdad tiene que tener unas mínimas nociones de Excel mínimas que nos permite hacer una tablita que no hace falta Excel avanzado pero un Excel siempre existe plantillas creativas cuando tú quieres motivarte y te has hecho tu dafo y lo quieres tener porque va a ser una herramienta para tu estrategia hazla bonita porque haces lo feo entonces he puesto las plantillas de Crackley y las plantillas de Canva como una idea y luego hay una herramienta muy buena como lo paso después lo metéis una herramienta del ministerio que se llama ipime.org que si queréis ahora después entramos y os la enseño que la tengo abierta espérate un segundito ¿me han cerrado? ¿me han cerrado? ¿me han cerrado? mirad esto esta página es muy buena muy buena aquí tenéis herramientas para hacer dafo para hacer planes y es muy buena yo os la recomiendo de verdad sinceramente porque a mí me ha parecido intentando buscar algo que os pudiera ayudar me ha parecido de las más de las más conseguidas ¿vale? y os tenéis que registrar pero vamos el ministerio tiene vuestros datos no alguna duda alguna cosita que queráis decirme ¿te comentaban antes que en Fernan Núñez tienen compra ya compro aquí una plataforma web ¿para qué? para la venta a domicilio ¿para la venta a domicilio? no me he especificado nada más ah vale mira comenzó en Zaragoza la de volveremos y tú vuelves volveremos y tú vuelves que me parece un eslogan total y magnífico de ayuda a la microempresa es una plataforma de venta y de un facilitador de servicios que empezó el Ayuntamiento de Barcelona y que el Ayuntamiento de Córdoba lo va a hacer también ¿vale? entonces si es verdad que aunque esto esto forma parte de lo que yo siempre he defendido que es que no podemos hacer la guerra por independiente si se hace una buena plataforma donde la gente pueda estar es más cómodo pero que al fin y al cabo va a estar igual que puede estar en redes sociales que ahora mismo Facebook te está dando la oportunidad y también tienes que ver el target de tus clientes en qué redes va a estar pero estar en las redes no es tan complicado el curso de ayer estuvo muy bien yo os animo va a estar a partir de esta tarde o de mañana va a estar ya para que lo podáis ver y y creo que las plataformas de venta van a ser una de las grandes soluciones a corto plazo para las micropymes ahora aquí vamos a empezar con las preguntas para reflexionar esto lo vamos a ver un poco por encima porque evidentemente cuando veáis lo que es no nos queda tiempo os lo voy a mandar y si nos vemos la semana que viene y lo tenéis contestado pues vamos a reflexionar sobre el tema imaginaros que tenéis ya un dafo abierto cuando yo mande esto os ponéis con estas preguntas ¿vale? ¿qué competencias profesionales creo que me faltan? ¿qué es lo que más te aburre de tu trabajo? ¿tengo experiencia? ¿en qué vida necesitas ayuda? ¿os dais cuenta? yo he intentado desglosar aquí un montón de preguntas para que no tengáis que forzaros que también sino para que simplemente os vayáis haciendo preguntas y ante esas preguntas vais cumplimentando de forma sintética y de forma más milimétrica ¿vale? no tenéis que a lo mejor saliros de aquí si no queréis pero evidentemente sí fortaleza aquí debería haber puesto pequeños lo mandaré corregido porque me gusta adaptar esto como esta charla le he dado no la primera parte pero esta segunda parte sí y la he implementado para para vosotras pero hay algunas que ya la tenía pregunto cosas que a lo mejor dices tú bueno y esto ¿para qué? sí sí porque por ejemplo ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo? y tú dices bueno y eso es una fortaleza sí porque el hecho de que tú disfrutes con algo de tu trabajo seguramente cuando lo analices lo estás haciendo mejor que otras personas aquí vuelvo a repetir es que hay una serie de preguntas y mira de antes nos lo dijo nuestra amiga de Villafranca que era una persona entusiasta y optimista amenaza estas son pocas yo puedo hacer muchas más preguntas ¿vale? oportunidades aquí tenéis vuelvo a repetir esto es solamente una guía a lo mejor es más yo lo agradecería si alguna me manda un correo diciendo pues yo le metería esta pregunta creceríamos todas que de eso se trata entonces más o menos ¿cómo lo veis? ¿alguien que diga algo? ¿Olga? Nadie habla todos se quedan en silencio sonriendo desde las cámaras bueno pues no pasa nada de todas formas ahora vamos ahora ya el final es vernos todas las caras esto lo voy a mandar a mí me gustaría mandarlo simplemente a quien ha estado aquí porque tengo que mandar un genérico lo cual es un rollo porque todo el mundo al final esto es como un documento que vuela y esto lleva muchas horas de trabajo y mucho cariño mucho cariño porque yo creo mucho en la empresaria en red de verdad no es algo que tenga esto es una cosa que disfruto de mi trabajo y ahora esto es como un poco el final del tema el análisis DAFO necesita valentía sinceridad y conocimiento te evidencia tus carencias y a la vez puede ayudar a identificar tu área de crecimiento por tanto proporciona un resumen visual porque eso sí hacerlo como yo he dicho con el cuadrito no vale yo hago en una hojita así de chica y le doy la vuelta no vamos a hacerlo bien resumen visual del estado de tu empresa de tu estado de como tú te quieras analizar o de un proyecto en concreto proporciona puntos de partida para discusiones nuevas ideas puedes que lo hagas de empresa y haya más gente o contigo misma que diga contra hay que ver lo he tenido que poner por escrito para darme cuenta que yo soy todavía de las que esto es una cosa que odio Olga se reirá pero la típica y me ha pasado profesional como la copa de un pino que le dices mira Juan no sé qué no sé cuánto y dice bueno eso ya se lo digo yo a mi marido que es el que maneja esto espérate que acabo de ponerlo te tenía puesto en modo avión y quería hacer una cosa entonces por favor vamos a poner la idea y vamos a criticarnos un poco a nosotros mismos versatilidad vamos a hacer una cosa de autoconocimiento con técnicas no directivas es decir tú no tienes que enfocarte es que yo tengo que hacer esto no vamos a intentar flexibilizar como cuando uno va a hacer ejercicio y lo que hace es calentar soltando vamos a soltar una herramienta de análisis la acción empieza hoy el mejor momento ahora y la fortaleza más importante la voluntad vamos a intentar hacer una versión nueva de nosotros mismas utilizando estas dos horas las dos horas de ayer las de mañana lo que vayáis a hacer esta tarde si os metéis en el enlace que os he dado meteros en google activa T muy sencillo muy sencillo muy productivo y bueno esta es la presentación de hoy no sé si alguien quiere decir algo me quiere comentar algo me gustaría alguien que me diga que se va a comprometer a hacerlo yo me comprometo a hacer el DAFO que bueno ya estoy un poquito sobre el trabajo porque estoy diseñando intervenciones online no sé si me oye bien estoy diseñando intervenciones ya online entonces estoy con un poquito de trabajo ya todos para octubre por supuesto pero bueno espero que muchas gracias y me comprometo a hacer el DAFO porque creo que hay que empezar por ahí yo pienso que eso todas todas las que os estoy viendo sabemos que lo tenemos que hacer pero hay que ponerse ah mira aquí estoy viendo porque me he metido ya en el chat los compromisos yo lo agradezco mucho de verdad que os vais a sentir vamos a ver yo creo mucho en la motivación muchísimo y hay muchas vías de motivación pero yo creo que la vía principal es cuando sabes dónde estás yo estoy aquí esta es mi fortaleza esta es mi carencia me ha tocado vivir este momento y en este momento voy a salir yo pero vamos que me salgo una cosa que sabemos todas que no sabíamos antes mogollón de plataformas de estas digitales que aburrimiento de plataformas digitales ya nosotros tenemos una muy bonita que no es de reuniones digitales que es para retransmisiones y a mí me ha servido para crecer un montón pero pero de verdad que creo que saber el punto de partida es lo más importante y el punto de partida está cuando tú sabes dónde estás y bueno Google Actívate me dice Google Actívate pon en Google Actívate una plataforma de formación online y además coger las formaciones las cortitas que a lo mejor dura el vídeo cuatro minutos tres minutos dos minutos y están muy chulas porque no sé te da hay veces que es un rollo tienes que pasar ¿no? pero te da una visión y te das cuenta de que el mundo global y de que los empresarios necesitamos casi todos lo mismo y las empresarias desde el nombre que tenemos en este programa os animo de verdad os lo digo os animo a a hacer redes a hacer redes está demostradísimo y que está demostradísimo lo bien que le hacemos que que es joder me acaban de bloquear 24 horas el correo electrónico entonces bueno no no es que me acaba de aparecer una cosa no sé por qué disculpad un segundo bueno simplemente eso que no es que no me pone por qué pero me la han bloqueado yo os voy a mandar la presentación os voy a dos o tres fallillos que he visto porque cada vez que la veo le veo dos o tres fallillos así que quiero corregir un signo de puntuación que sobra o falta y y me gustaría veros la la semana que viene el martes me parece que estoy eh os animo a que mañana vengáis a Canva Canva es divertidísimo Canva te permite hacer cosas preciosas y y ya está y simplemente agradeceros muchísimo vuestra presencia y vuestra colaboración a las que conozco personalmente que son algunas a a María Julia que la veo por ahí la conozco y a Jilín por supuesto a Patricia a Pilar ya está pues muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene os paso eso por correo electrónico hoy mismo ¿vale? gracias la de mañana me ponen a qué hora es a las 10 son todas de día todas se van a repetir o sea se van a quedar vuelvo a repetir en la plataforma que tenemos que se llama Empresarias en Red que si entráis a Incentifor os vais guiando y no tenéis que darle un botoncito que pone YouTube si vosotros entráis en Incentifor os lo voy a compartir un momentito para que lo veáis y creo que eso es más así es más claro segundo si entráis a Incentifor aquí tenéis Empresarias en Red independientemente de día 12 tema de redes sociales y podrás verlo en cualquier momento haciendo clic aquí ¿vale? por supuesto agradecer a la Diputación de Córdoba a la Delegación de Igualdad que son las que se toman muy en serio que las empresarias realmente nos reciclemos y salgamos fortalecidos de toda esta situación hasta la próxima adiós gracias Inna gracias muchas gracias adiós